saludos bendecido jueves gracias nuevamente por estar en este tiempo de emocional le damos un fuerte un caluroso saludo donde un fuerte abrazo virtual también gracias por conectarse gracias por compartir gracias por suscribirse a nuestro canal de youtube gracias por darle un like en nuestra página de facebook dice la palabra de dios en santiago capítulo 4 versículo 7 someteos pues a dios resistida al diablo y huida de vosotros amados hay algún asunto o comportamiento que dios le haya indicado que no debe ser parte de su vida pero usted se niega a abandonarlo no siga luchando en contra del señor renuncia ese asunto cada vez que traza una línea entre usted y el señor por alguna situación o alguna cuestión en forma activa usted está eligiendo la decepción al negarse a llevar algo ante el altar por grande o pequeño que sea limita involuntariamente su relación con jesús y cierra la misma fuente de vida perdiéndose de cosas maravillosas que él ha planificado para usted y puesto que el padre se preocupa demasiado por usted para para dejarlo esclavizado en esos asuntos lo que va a hacer es traer disciplina a su vida nada le agrada más a dios que en nuestra entrega total y la y la premia de manera abundante esto se debe a que más que cualquier otra cosa nuestro padre quiere una relación íntima con nosotros que nos lleve a la vida abundante por tanto examinemos nuestros corazones y eliminemos todo lo que se interponga entre nosotros y nuestro señor jesucristo si hay algo que para nosotros significa más que cristo nos impedirá experimentar la plenitud de su amor no nos hagamos daño aferrándonos a cosas que no queremos dejar renunciemos a esos asuntos e invitemos a jesús a que sea el todo y nosotros vamos a orar padre en el nombre de jesús no queremos señor que nada se interponga entre nosotros entre tú y nuestra y no está en nuestra vida bendito dios nuestra relación contigo es mucho más importante padre que cualquier cosa natural queremos experimentarte por completo y queremos entregar nuestra vida por completo ayúdanos padre a obedecerte a seguir tus instrucciones para experimentar la vida abundante que cristo nos ha entregado en el nombre de tu hijo jesús te damos las gracias amén y amén bendiciones